Sí, sí, para Franco. Ampuero, la perdió Ampuero, lo tiene Zitanis, lo tiene Zitanis de zurda, se acomoda para la derecha. Gol de Moche, gol. 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 Gol de Boca. Que venga Porto Alegre, que venga Río Macaya. Cuatro minutos cuarenta. Error tremendo en el fondo del equipo chileno. Qué bien Zitanis. Definió Pablito Moche. Pablito clavando otro clavito. Gana Boca en Chile. Dos a cero. Y la clasificación para cuartos está dentro. Fue un pelotazo, un pelotazo largo, se la bajaron para Zitanis. Zitanis que es tapado por el arquero, el arquero viene. Pero Zitanis que estuvo muy astuto, lo vio llegar a Moche sobre la derecha. Le va a tocar con tranquilidad la pelota. Que bien definió Moche. Porque había dos jugadoras que iban hacia la última línea del banco. ¡Gana Boca! ¡Gana Boca! ¡Gana Boca!